Próximo y último invitado de esta tarde, Pedro Jerez, que es especialista de la banca agropecuaria del Banco de Crédito y Comercio en nuestra provincia de Granma. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, Pedro. Y quisiera entonces que usted abordara este tema, que me imagino que es bastante novedoso, y que el sector agropecuario está también a la expectativa de cómo se puede abrir esta solicitud como tal de este crédito bancario, en qué consiste en primer lugar, y también háble de las ventajas. Sí, efectivamente, Alain, gracias a ustedes por permitirnos divulgar la actividad de financiamiento al sector agropecuario. En nuestra provincia, a raíz del arreciamiento del bloqueo por parte de los Estados Unidos, se ha dedicado al incremento de la producción agropecuaria. Nuestro banco se está incrementando el crédito para producción. Fundamentalmente, las tasas de interés que se dan estos créditos es al 5%, y se financian todas las producciones agropecuarias que su ciclo productivo no excede de los 18 meses. Se financian todos los cultivos de ciclo corto y la ceba de animales. Cuando me refiero a la ceba de animales, me refiero a la ceba vacuna, la ceba porcina, la ceba de pollo, vino y la producción de huevos. En el caso de la actividad de inversiones, se financian todas aquellas producciones que su ciclo productivo va más allá de los 18 meses. Las plantaciones permanentes como son el plátano, los cítricos, los frutales, instalaciones agropecuarias, compra de implementos agrícolas, compra de maquinaria agrícola. La tasa de interés que se da a este crédito, fundamentalmente, es al 7%. Es diferente al general. Es diferente, como el periodo de recuperación es más largo, se da al 7%. También debemos decir que en el caso de los usufructuarios, que le entregan tierras para la producción agropecuaria, durante los dos primeros años de entrega del usufructo de la tierra, la tasa de interés que se aplican a los mismos es del 3%, para ambos créditos, tanto para la producción como para las inversiones. También debemos referirnos que el Banco Central emitió una resolución en el 2016 y el Ministerio de Financias y Precios, que protege algunas producciones que sustituyen importaciones. Fundamentalmente, las viandas, los granos y la ganadería, vacuna, bufalina y agrícola. Estas tasas de interés son compartidas, o sea, el pago de ellas. ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo funciona? El cliente asume el 50% del interés que devenga el crédito y el otro 50% lo asume el presupuesto del Estado. Asimismo, es con la póliza del seguro. Usted sabe que todas estas producciones, el banco exige que estén aseguradas. Claro que sí. Y en el caso de estas producciones, que están protegidas bajo el amparo de la resolución 7 de Banco Central y la 7 del Ministerio de Financias y Precios del mismo año, el 50% del valor de esas pólizas que pagan los clientes a la empresa del seguro, los asume también el presupuesto del Estado. Es decir, que es una gran ventaja para aquellos que estén en esta modalidad. En esta modalidad, que son con estas producciones que... Que sustituyen importaciones. Que sustituyen importaciones. Correcto. Esas son las garantías fundamentales que otorga el Banco de Crédito y Comercio, que hoy más que nunca los clientes del sector agropecuario requieren de este financiamiento producto al incremento que han tenido los precios de los insumos agrícolas. Entonces, se ha producido un incremento de los insumos agrícolas y también de la fuerza de trabajo que elabora en estas áreas de producción de cultivos varios y la ganadería. Y entonces, los clientes requieren de un financiamiento anticipado que le cubra, le permita cubrir todos esos gastos que hoy son bastante elevados. Ahora, Pedro, ¿qué requisito debe tener un campesino, un cooperativista, para acceder a estos créditos? Es decir, ¿qué condiciones quizás legales, qué documentación y a qué lugar debe dirigirse para sacar uno de estos créditos? El requisito fundamental que deben tener todos los productores, los clientes tanto jurídicos como naturales, o sea, los usufrutuarios, agricultores propietarios de tierra, es ser tenente legal de tierra. O sea, tener una porción de tierra que sea entregada por el Centro Nacional de la Tierra. Que esté certificada a su nombre. Que esté certificada a su nombre. Y pueden dirigirse a todas las sucursales que tiene BANDE hoy en todos los municipios. Aquí en Bayamo existen tres sucursales, en Manzanillo 2, y en el resto de los municipios tenemos una sucursal en cada territorio. Que bien. Que pueden dirigirse. Muchísimas gracias, Pedro, por esta valiosa información. Gracias a ustedes. Que esperamos sea del beneplácito de los trabajadores del sector agropecuario, tan importante en la producción de alimentos y en el desarrollo de nuestra sociedad. Y más ahora que nuestra provincia está en 26 y también estamos iniciando el verano. A usted le deseo un excelente verano junto a la CNC Televisión Granmense, con todas las ofertas que tenemos. Y le esperamos mañana al mediodía, aquí en Frecuencia 12, el programa de la familia Granmense. Buena tarde.